Vamos a hablar de una creación de un clasificador de imágenes mediante una API secuenciada. Primero necesitamos cargar un conjunto de datos. En este capítulo abordaremos el conjunto de datos llamado Fashion M&Is. Entonces aquí vamos a ponerle el conjunto de datos llamado el conjunto de datos público. Llamado Fashion M&Is. ¿Qué es eso de Fashion? Que es un reemplazo directo de M&Is presentado en el capítulo 3. ¿Qué será Fashion? ¿Qué será Fashion? Eso, muy bien. Por eso tiene que ver con prendas. Muy bien, muchas gracias Joseph. Y tiene exactamente el mismo formato que M&Is. Tiene 70.000 imágenes porque por lo real los algoritmos de Machine Learning requieren una gran cantidad de imágenes. En escala de grises de 28 por 28 píxeles cada una con 10 clases. Pero las imágenes representan artículos de moda en lugar de dígitos escritos a mano. Por lo que cada clase es más diversa y el problema resulta ser significativamente más desafiante que M&Is. Que con el dataset M&Is. Que con el dataset M&Is. Entonces reconocer imágenes de artículos de moda es más difícil que reconocer imágenes de números digitados a mano. De números digitados a mano. Por ejemplo, un modelo lineal simple alcanza un 92% de precisión en M&Is. Pero solo un 83% en Fashion M&Is. Es decir, cuando el dataset se hace más complejo, el modelo lineal pierde capacidad de buen desempeño. Pierde mucho desempeño. Pasa del 92% al 83% de desempeño. Es decir, en este se equivoca 8 de 100 veces. En este se equivoca 17 de 100 veces. Se equivoca más. Así como vimos ahorita que se equivoca ahora. Usando Keras para cargar el conjunto de datos. Entonces, aquí Keras proporciona algunas de las funciones de utilidad para obtener y cargar conjuntos de datos comunes. Incluidos M&Is, Fashion M&Is y el conjunto de datos de vivienda de California que usamos en el capítulo 2. Entonces, Keras proporciona algunas funciones de utilidad para obtener y cargar conjuntos de datos comunes. Incluidos M&Is, Fashion M&Is y el conjunto de datos de vivienda de California que usamos en el capítulo 2. Carguemos Fashion M&Is. ¿Y cómo se carga? Se escribe, bueno aquí ponemos Front Chapter 10 Import Obtener Datos Fashion M&Is. Aquí le voy a poner que sea más fácil. Simplemente Obtener Datos. Simplemente Obtener Datos. ¿Será que con el nombre? Sí, me voy a poner Fashion M&Is. Y con Asignación Múltiple hace que esos datos se dividan en unos para entrenamiento y otros para testeo. Unos para entrenamiento, una tupla para los de entrenamiento y una tupla para los de testeo. En la primera tupla están imágenes y etiquetas y en la segunda tupla están imágenes y etiquetas. Entonces, corremos este archivo que viene con la propuesta de que ya la forma de importación de los datos, la función que los importa está nombrada en casi español, casi español. Aquí me dice que el módulo, no encuentra el módulo capítulo 10, chapter 10. Aquí vamos a ver, chapter 10, aquí está, debería estar acá. Y pareciera como que no está aquí. Entonces, miremos a ver, chapter 10, o de pronto se llamó C10.py. Entonces, lo ponemos, es que ya lo llamaron C10.py. C10.py. Entonces, aquí ya, y ya ahora sí, nos lo carga. Y es porque, para cada capítulo tenemos un archivo de extensión .py, un archivo de extensión .yp.jnb para el capítulo 10, un archivo de extensión .rmd para ponerlo también en código R, y un archivo de extensión .html para dejar todo en código .html también. Al cargar MENIS o FASHION MENIS usando KERAS, en lugar de SKILLER, una diferencia importante es que cada imagen se representa como una matriz de 28 por 28, en lugar de una matriz uno-dimensional. En lugar de una matriz 1D de tamaño 784. Además, las intensidades de los píxeles se representan como números enteros entre 0 y 255. Entonces, aquí viene una cosa que yo sé muy importante, y es que el computador, cuando él toma una imagen, él convierte eso a una matriz de números, donde cada número dice la intensidad del color. La intensidad del color. Entonces, en la parte de la imagen en que está blanca, entonces pone ceros, y en la que está negrita, entonces pone 255, y en la que está grisecita pone, por ejemplo, 122. Así. Entonces, que el computador, cuando tomas una imagen en el celular, él convierte la imagen a números, a números. Echemos un vistazo a la forma de los datos. Entonces, vamos a coger los datos de entrenamiento completos, y vamos a ver su forma, con el atributo 6. Y nos dice, hay 60 mil imágenes de 28 por 28. Entonces, eso es un tensor. Entonces, es un tensor porque es una matriz tridimensional. Entonces, este es un tensor. O, matriz tridimensional. Un tensor. Y el X-Straintful Detail me dice de qué tipos de datos, cómo están colgados los datos. Nos dice, son de tipo entero. U y NT8. Son de tipo entero. Tenga en cuenta que el conjunto de los datos ya está dividido en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Pero no hay un conjunto de validación, por lo que crearemos uno ahora. Ahora, además, dado que vamos a entrenar la red neural mediante Gradient Descent, debemos escalar las características de entrada, porque Gradient Descent trabaja mejor con números entre escalados en un rango pequeño. Para simplificar, reduciremos la intensidad de los píxeles a un rango de 0.1, dividiendo por 255.0. Y eso también los convertirá a los datos en punto flotante. Entonces, vamos a tener un conjunto de validación y un conjunto de entrenamiento. El de validación va a ser las primeras 5.000 imágenes, divididas por 255.0. Y el de entrenamiento va a ser el resto de las 60.000 imágenes, es decir, 55.000 imágenes, divididas por 255.0. Lo mismo vamos a hacer con las etiquetas. Y así corremos y vamos a tener entonces nuestro conjunto de validación, que va a tener 5.000 imágenes. Luego, esta línea se la podemos borrar. Con MNIs, cuando la etiqueta es igual a 5, significa que la imagen representa el dígito 5, escrito a mano. Fácil. Sin embargo, para Fashion MNIs, necesitamos la lista de nombres de clases para saber a qué nos enfrentamos. Entonces, aquí ponemos una lista de Python llamada ClassName, para decir que estas clases son qué. Entonces, por ejemplo, le podemos pedir a nuestro traductor, díganos, ¿eso qué son? Entonces, lo ponemos acá, control V, y en nuestro traductor nos dice, Tessier Top es camiseta, Trouser es pantalones, Pullover es un jersey, Dress es un vestido, Coat es un abrigo, Sandal es una sandalia, Snacker, Beshear es una camiseta, Snacker es unas zapatillas deportivas, Snacker, Bach es un bolso, y Ankle Bot son unos botines, o unas botas, botines, y se pronuncia, Tessier Top, Tessier Top, Pullover, Dress Coat, Sandal, Shirt, Sneaker, Bag, Ankle Boot, Ankle Boot, así se pronuncia. Entonces, esta lista nosotros la ponemos también acá, en español, entonces la ponemos aquí como comentario, entrando a la línea, y le decimos, numeral, control Z, decimos que apague aquí, nos vamos hasta la parte final de la línea, le damos Enter para cambio de línea, ponemos numeral, y copiamos los valores correspondientes en español, para que sepamos los nombres de las clases, en español también. Para así, dado una etiqueta, evaluarla en la lista ClassName, y así saber, esa etiqueta a quien corresponde, por eso, y de cero, en ClassName, pues va a corresponder a un coat, y de cero, en ClassName, nos va a ser un coat, miremos que y de cero que era, entonces, la etiqueta y de cero, como la pone él, entonces, y de cero que era, y de cero, ah, pues, y de cero es, dice que y no está definido, vamos a ver aquí, ah, y train, porque es para el de entrenamiento, y, él nos dice, pues, y de cero es, la clase cuatro, y aquí entonces, esa clase cuatro, ¿a dónde va? a la quinta, a uno, a la quinta de aquí, a uno, dos, tres, cuatro, cinco, coat, y coat es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, un abrigo, coat, ¿cierto? coat, un abrigo, coat, un abrigo, vamos a ponerle aquí, coat, un abrigo, ¿cierto? un abrigo o un saco, un abrigo o un saco, coat, 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 bueno, entonces, así ya podemos distinguir las clases, con este dataset, y aquí miremos, miremos, esta cantidad de imágenes, ¿cuántas son? un arreglo de dos, cuatro, por dos, cuatro, seis, ocho, diez, cuatro por diez, ¿cuántas imágenes hay aquí? Cuatro, por diez, ¿cuántas imágenes hay aquí? Cuarenta, muy bien, ¿cómo las vamos a dibujar? Mira Joseph, entonces vamos a, dibujemos las primeras cuarenta imágenes, entonces, vamos a decir, dibujemos, dibujemos, las primeras, cuarenta, imágenes, del, dataset, de, entrenamiento, la vamos a dibujar, con su etiqueta arriba, te vamos a ver, ah, pues, Guerrón no nos va a enseñar como es, como se hace, entonces, y así uno, lo que vamos a hacer en este video es, describir ese proceso, entonces uno dice, bueno, pues, váyase a Guerrón, y en este cuaderno, ¿cómo te vas a Guerrón? Ah, pues, te voy a decir una manera como de aprendértelo de una y es, ir a internet, cerremos acá en esta parte, cerremos este otro para que no se nos llene mucho el computador, cerremos, nos vamos a, cerremos acá para que nos quede el computador menos cargado, cerremos también aquí, esta pestaña, y le decimos, vea, JIT, HAV, de la red social, slash, eh, este se llama, A Guerrón, creo que sé que es A Guerrón, de Aurelien Guerrón, A Guerrón, slash, um, Hans, Hans, ¿qué es Hans? Manos a la obra, Hanons, Hanons es manos a la obra, al Machine Learning 3, versión 3, y con eso ya te lleva, y te dice, bueno, JIT, A Guerrón, Hans, on, ML 3, entonces nos lleva ya, al repositorio de, viene que se llama, Hansons, guión medio, ML 3, Hansons, guión medio, ML 3, y, eh, te vas al capítulo 10, aunque él, todavía tiene problemas en ese, entonces hay veces que no carga, entonces te vas al, Hans, on, guión, ML 2, la versión 2, entonces vamos a esperar a ver, si esta vez ya la, Guerrón no lo ha mejorado, pero, eh, al parecer, no, que mire que no nos lee el cuaderno, entonces nos vamos a ir, a, mmm, aquí nos genera un problemita, el explorador, se nos, se nos queda, vamos a ver que será lo que podemos hacerle, creo que nos va a tocar hasta parar, el, el explorador, vamos a ver que pasa aquí, mmm, cerramos, cerrar el programa, el computador creo que estaba, todavía activo, entonces ahora si, le decimos, bueno, otra vez, cuando entremos a Google Chrome, Google, Google Chrome, a Google Chrome, y, eh, cuando estamos en Google Chrome, nuestra cuenta, le decimos, no, no restaure nada, para que nos quede poquiticas cosas acá, y entramos, eh, en una nueva pestaña, a que vaya a, github, slash, agueron, de Aurelien Gueron, slash, hands, hands, on, guión, al medio, ml2, de la versión 2 de su libro, y él nos lleva allá, y cuando estás ahí, te vas al capítulo 10, y él te va a enseñar a hacer esas 40 gráficas, 40 imágenes, entonces él te da el código, usted llega y baja por acá, y dice, bueno, yo quiero desde las primeras 40 imágenes, del Fashion M&E, estas 40, entonces él aquí te da el código, miren, es con este, entonces le dice, copie este, y él te va a graficar las imágenes, entonces, lo ponemos acá, y lo corremos para ver cómo nos grafica nosotros acá, y nos va a decir, ah no, pero es que no sé qué es PLT, entonces, ah, porque eso se refiere a que, debes importar, import, matplotlib, punto, piplot, as, PLT, es decir, que traiga la herramienta de graficación, matplotlib, con seudónimo PLT, específicamente el módulo piplot, entonces cuando lo corres, como ahora digamos, y que nos va a pedir de más, nos dice, matplot, ah lo copiaste mal, entonces miren, no, es que es PLT, no POLO, así, PLT, PLT de trazar, así, ahora sí, él ya dice, nos dice, bueno, pero la función saveFig, no está definida, entonces, tráigala, ah bueno, es una función que tiene Gerón, para guardar las imágenes, entonces, nos traemos esa funcióncita, que él, nos las tiene definidas, también en su cuaderno, entonces la traemos, él no la tiene por aquí, saveFig, véala por acá, entonces traemos todo esto, con el que él, guarda imágenes, control C, y establece semilla aleatoria, y ponemos eso antes, entonces acá, lo ponemos antes, lo corremos, nos dice, pero NP no está definido, ah sí, pues con NP es, hombre, pero no es importado a NumPy, entonces, import, NumPy, haz NP, y ahora lo corres de nuevo, a ver qué te dice, y, entonces dice, parece que ahora sí, y mire que nos dan las 40 imágenes, entonces nos dan las 40 imágenes, entonces ya no tenemos que tener esta figura importada, ya no la tenemos que tener, aunque esta es una manera de importar, imágenes, dentro de una línea, markdown, de nuestros cuadernos, de nuestro cuaderno, I, Python, notebook, alrededor del capítulo 10, sobre redes neuronales secuenciales, que es, un código HTML, en el que delimitas, con paréntesis angulados, es decir, con un signo de menor y mayor, escribes, IMG, espacio, SRC, igual, y entre comillas simples, pones la URL de la imagen, de la ubicación de la imagen, y ya con eso te la trae, entonces, así ya hemos visto, que Gerón nos enseña, cómo graficar, bueno, le damos el código, pues, importas a Lumpay, para establecer una semilla aleatoria, este de porcentaje, maplolid online, que es una línea mágica, para graficar, hacer los gráficos, en la línea de comando, cuando estamos en un cuaderno, Júpiter, no es necesario tener esa línea, entonces la voy a borrar, y aquí le dice, to plot pretty figure, to plot pretty figure, que es eso, yo sé, to plot pretty, es para trazar, figuras bonitas, vamos a ver, es la pronunciación, que a mí también me gusta ver eso, entonces, nos vamos, abrimos el correo, y desde el correo, abrimos nuestro traductor, me encanta siempre, practicar, y cómo se pronuncia, entonces, ah, pues eso se pronuncia, to plot pretty figures, pretty figures, to plot pretty figures, to plot pretty figures, vamos a escucharlo mejor, to plot pretty figures, to plot pretty figures, bueno, entonces, para graficar figuras bonitas, él nos dice, importe maplolit, como mpl, importe maplolit.pyplot, como plt, y, con, la función rc, denote, los ejes, con, el tamaño de la letra, y las, tics, con, el tamaño también, de los números, para la escala de los ejes, el eje horizontal, x tics, y el eje vertical, y tics, a través de la función, rc, de maplolit, también, creé una variable, que es una cadena de caracteres, que tiene un punto, llamada, project root dir, creé una variable, chapter id, con el nombre, ann, y creé una variable, imagispat, con, utilizando el módulo os, para, para, controlar, el sistema operativo, del computador, y utilizar de él, el módulo path, específicamente, la función join, que junta, a project root dir, que es un punto, con, imagis, con chapter id, para que nos quede, un punto, imagis, chapter id, para crear una subcarpeta, que se llama, redes neuronales, entonces, una carpeta imágenes, y una subcarpeta, llamada, ann, o de redes neuronales, y con, mk dir, del módulo os, de python, crear, la, 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 la carpeta, las carpetas, las carpetas, evaluando esa función, en mk dir, en imagispat, y, con el, hiperparámetro, excites, ok, en true, defino la función, savefig, dándole, el id de la imagen, tick, layout, layout, en true, figstation, en png, y resolution, en 300, y con, el módulo os, de python, específicamente, el, el, la función pad, el módulo pad, específicamente la función join, creo, eh, un pad, o un camino, con, imagispat, figure id, un punto, y, la extensión, para decirle, como va a ser, el nombre de la imagen, y, y con ese, fuga pad, luego imprima, savingfigure, y, fig id, y, si, taylajout, es verdadero, que lo, lo preestablecimos en verdadero, entonces, va, a, a, ejecutar este código, taylajout, este método taylajout, y, después va, a, a, a salvar la figura, dándole el pad, el formato, con la fig extension, y el dpi, que es la resolución, así ya nos, creó la función, savefig, que es la que guarda, figuras, a través de la función, savefig, después, este importar nuevamente, la columna, no lo necesitamos, porque ya lo habíamos hecho, previamente, acá, y, eh, crea, un arreglo, de, cuatro filas, diez columnas, filas en ingleses, robo, y columnas, calls, calls, entonces, así va a crear un arreglo, de, cuatro filas, diez columnas, para que me queden, cuarenta imágenes, y así, ya crea una figura, eh, con, plt.figure, le dice, que, fix size, el tamaño de la figura, va a ser, el número de columnas, por uno punto dos, y el número de filas, por uno punto dos, y, mmm, con un ciclo, para anidado, moviéndose por las filas, en primera instancia, y luego por las columnas, en segunda instancia, va a ir diciendo, crea una variable index, con, el número de columnas, por el número de filas, más el número de columnas, con, n-codes, n-codes, por row, por row, más code, estaría ahí, se moviendo por la fila, más code, plt subplots, pues aquí nos enseña, que generamos un índice, multiplicando, el número de columnas, total, que es diez, por el número de la fila, diez, por, por ejemplo, si está en la segunda, por dos, me daría veinte, más la columna, y así ya se quede la veinte, la figura, la figura veinte, me va a ir a la figura veinte, más, la columna, más cinco, entonces me voy a la figura veinticinco, o sea que, va a quedar, con índice veinticinco, yendo a la figura veinticinco, o sea que, la que queda, en la posición veinticinco, de nuestra matriz de imágenes, es la que tiene índice veinticinco, después con, la función subplot, le decimos que queremos un arreglo de, n rows, por n calls, coma, índex más uno, índex más uno, este más uno, es porque él empieza a numerar en, en cero, para decirle la ubicación, de cada uno de los gráficos que va a hacer, en cada una de las veces que cree el ciclo para, o evalúe el ciclo para, llame la función in show, y al de las imágenes de entrenamiento, tome la que da por el índice, grafico en binary, interpolation nearest, y, los axis, los ejes, los vamos a apagar, el título va a ser, para cada uno, subplot nos deja poner para cada imagen, un título, con plt.title, y le ponemos con título, pues, que título va a tener, class name, digitring index, font size 2, en qué tamaño, para la fuente del título, y, con plt.subplots.at.coz, esa función, le damos el w space, y el h space, y, con cedific, grabamos la figura, dándole el nombre a la figura, y el titla yo en false, y así ya nos muestra, y efectivamente así, ya leemos el código, que nos permite hacer, estas 40 imágenes, que en el libro de Guerrero, lo encontramos así, en la figura 10.11, de su libro, ahora vamos a, crear efectivamente, el modelo, utilizando la API secuencial, eso lo haremos, en el siguiente video, para que nos quede este, y cómo obtuvimos los datos, y los visualizamos, los del datos, del dataset, fashion MNs. Muchas gracias.